¿Qué tal chicos? Soy Heria. Bienvenidos a un nuevo episodio de Primerísimas Impresiones. Estamos en la demo de Isl... 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 Nunca sé cómo se pronuncia... ¿Cómo se pronuncia Isla? Isl... Isla de Flechas. Punto. Isla of Sorrows. Isla de Flechas. Con tu puta madre. Vamos a jugarlo. Es un Tower Defense. Está bastante guapo. Muy minimalista, pero a la vez bastante desafiante y exigente, lo cual mola un montón. Esta demo contiene 25 oleadas de la primera campaña. Demo Leaderboard. No, Demo Leaderboard. No, me suda a los cojones. How to play. Enemigo. Piedra con paz. Protégelo de los enemigos. Vale. Ok. Las torres entre el atacante y el núcleo. Usa cartas para colocar piezas. O sea, para colocar terreno. Puedes gastar hasta 12 de dinero para saltar una carta. Para pasarla. Eh... Gana más suda de la automática. Service wave. Vale. Las echamos en la izquierda. Ok. Empezar la wave. Cuando completas la wave. Para añadir más terreno. Vale. Supongo que es un poquito también como el Rogue Tower, que nunca lo traje al canal. Pero... Está bastante bien. Campaña. Let's go. Eh... Alker's Oak. Vale. El Oak es como el... Deber. Juramento. O algo así, ¿no? No me acuerdo, tío. Desbloquear progreso. 0.40. Ok. ¿Dónde empezamos? ¿Empezamos aquí? Sí. Empezamos aquí arriba, ¿no? Vale. Sniper Tower. Tire. I'm gonna play. Founder. Vale. ¿Qué me estás ofreciendo? Ah, vale, 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 vale. Esto es simplemente... Ok. Lo que vamos desbloqueando poco a poco, ¿no? A medida que vayamos avanzando, vamos desbloqueando todo esto. Ok. Seleccionar una hermandad. Hermandad de los fundadores. Los fundadores ganan vida cada día soleadas. Esto es como las clases, supongo, ¿no? Vale. Entonces, hay que proteger esto, ¿vale? Esto de aquí. ¿Puedo girar el mapa? Estaría bien poder girarlo, tío. No se puede. Eh... ¿Cómo ponemos? Un momento. Úsalo para extender el camino del atacante. Algunos... Algunas... Tiles... ¿Qué cojones significaba tiles, tío? Tiles... Un segundo, ¿vale? Dame un segundo. Tiles... Era... Azulejos. Baldosas, tejas. Vale, azulejos. Algunas azulejos tienen agua. Eh... Añadido a ellos, no sé qué. Que les hace tener un espacio extra. Vale, pero ¿cómo empiezo a defender esto? Start demo wave. ¿Y cómo muevo esto? Es que no me deja moverlo, ¿eh? Ahora. A ver. ¿Cómo lo coloco? A place. Ah, vale. Ah, ataca la torre central. Vale. O le ha dado uno completada. Ok, por ahora no podemos poner nada más. Mira, sniper tower. Anda, coño. Con click la rotamos. Aquí no puedo porque cortaría el camino. Mierda, ¿dónde la puedo colocar, tío? No renta ahí, ¿no? Podría colocarlo aquí, pero me parece un poco pocho ahí. ¿Aquí qué tal? Y añadimos agua, ¿no? Vale. ¿Qué lento ataca eso? Carta bonus. ¿Qué es esto? Más camino. Tus siguientes dos... Eh... A su lejos. ¿Cuestan cero? Recupera uno de vida. No, vida estoy perfectamente, ¿no? Provisiones. Un camino, ¿no? Supongo. Vale. O sea, cada vez alejas al enemigo de tu núcleo colocando cartas. Voy a ponerlo aquí. Colocar. Vale. Pum. Ataca bastante lento esto, ¿eh? Monumento. ¿Qué es esto? Gana dos cuando fully surrounded, incluyen diagonals. ¿Qué? Ah, cuando está rodeado completamente. ¿Y qué es la bandera marrón? Recursos. Construye fuera de la isla usando puentes. No acabo de entenderlo, ¿eh? Voy a ponerlo aquí. Y intentaré rodearle, ¿vale? Monumento. Ganas dos de estos cuando está rodeado completamente, incluyendo diagonales. Vale, pero no sé muy bien qué es esto. Son puentes. O sea, me permite crear puentes que salgan de la isla. ¿Puede ser eso? ¿Qué es esto? Pointy flag. Ah, extiende el territorio de la isla con nuevo... A ver, ¿cómo lo uso? Ah, es la siguiente. Vale, puedo darle aquí y avanzar, ¿no? Toma. Vale, pointy flag, ¿qué es? Ah, coño, si lo acabo de leer, soy imbécil. O sea, esto puedo hacerlo así y extiende hacia un lado y hacia otro. ¿Y si lo pongo aquí? Vale, esto lo que hacía era añadir tierra, ¿no? Lo he puesto aquí en medio porque soy imbécil. No, no quería darle a Nex. Perdón. Mis disculpas, caballeros. Colocar. Me falta aquí algo, ¿eh? Para completar el monumento. Pum. Vienen muchos, ¿eh? ¿Qué es esto? Magic wheel. Un spin mágico, o sea, una ruleta. Un crupier te ofrece jugar a un juego... Ah, bueno, al juego de la ruleta. Vale. Jugar. ¿Qué es esto? ¿Qué me ha ganado? ¿Dos puentes? ¿Torre de alqueros? ¿O has aparecido en dos terrenos elevados? Voy a llevar esto, tío. La torre de alqueros. Y voy a ponerla aquí. Fíjate lo que te digo. No, ahí queda un poco mal, ¿no? Creo que quedaría mejor aquí. Vale. Trampa de hielo, what? Es que me gustaría cerrar aquí para que el monumento crezca, ¿no? ¿La trampa de hielo qué hace? Coloca un camino de hielo en los... En los azulejos adyacentes. Solo una trampa puede ser activada por azulejo. Vale, entonces... Esto entraría bien aquí, ¿no? Entiendo. Ice trap. Trampa de hielo. A ver. Les ralentiza nada más salir. Worth it. Vale. Y me gustaría colocar esto aquí, tío. Y completar el monumento. Pues mira. Voy a coger torre de dardos. Y le voy a poner ahí, ¿vale? Y ahora el monumento ha crecido, ¿lo veis? Y ahora tengo dos puentes. Que no sé para qué van los puentes, pero valdrán para algo. Torre de dardos. Rápidamente lanza tres dardos. Vale, que toman tiempo en recargarse. Ok. Qué guapo, ¿eh? La trampa de hielo. Ok. Bandera. Extiende la isla. Vale. Vamos a extenderla aquí. A ver. O aquí. Aquí no puedo porque hay camino. Pero puedo hacerlo aquí, ¿no? A ver. Colocar usando un puente. A ver. Añade más terreno. Ok. Claro. Cuanto más expandas hacia atrás. O sea, en el camino de los enemigos. Más tardan en llegar a tu núcleo. Y más torres puedes poner. Incoming crease. O sea, gano más dinero ahora. Remueve todos los... Remueve todas las... Las banderas. Remueve todas las banderas. Pero desaparecerá el terreno que he conseguido. A ver. No desaparece. Vale. Perfecto. O sea, recuperas terreno. Y ya has ganado nuevo terreno. Entonces esto va aquí. Y vas a hacer un giro hacia arriba. ¿No? Jardines. Ya veremos lo que es. Es muy rápido. Ah, pero yo estoy roto. Yo estoy rotísimo, tío. Jardines. ¿Eso qué es? Ganas dinero cuando lo colocas. Ah, pues mira. Aquí. Aquí está bonito, ¿no? Hay que ver muy bonito. Es que además tienes que hacerlo bonito. Al menos yo quiero hacerlo bonito. Estoy grabando. Tengo audio. Sí. Dale. Tienen escudos ahora. Qué guapo. Joder. Casi entran. La madre que me parió. Vale. Bandera. Materiales. ¿Qué es la bomba? Es una bomba, supongo, ¿no? No puedo verlo. Esto que es, por cierto. Camino, camino. Materiales. Flacno. Voy a pegar uno de estos y ya está todo por culo. Ah, no puedo colocarlo porque hay un giro ahí. Hay un giro ahí. No puedo colocarlo, tío. Bueno. Lo tengo por culo. Ah, que es un mercado. Un mercado negro. Vale. Es mercado negro. Coño. Yo aquí gastando dinero en buenos materiales. Otra trampa de hielo que estaría bien ponerla aquí. Yo creo. Ah, no puedo ponerla ahí. ¿Por qué? Ah, vale. Me salgo el mapa y tengo que utilizar un puente. Es verdad. ¿Dónde puedo colocar la trampa de hielo, tíos? No, la única posibilidad es aquí. Me faltan torres, eh. Este creo que va a llegar. ¿O no? Igual la trampa de hielo me salva el culo. La trampa de hielo me ha salvado el culo, chavales. Perfecto, aquí. Aquí me faltan torres, eh. Uf. Torredardos. Vale, espérate. Vamos a poner una bandera nueva aquí. ¿Por qué no puedo expandir aquí? Y una torredardos, tío. Hay que poner torredardos. Rápido, eh. Voy a ponerla aquí. ¡Qué rápidos son! ¡Vamos! Uno de vida. Fishing hunt. ¿Qué es esto? Te da 12 dinero por cada pila de agua adyacente. Aquí. Otro jardincito. Perdón. Eh... ¿Dónde lo puedo colocar? No, aquí no. Aquí mismo queda un poco feo. Camino reforzado. Puede ser colocado fuera de la isla. Sin usar puentes. O sea, lo puedes colocar fuera. Voy a ponerlo aquí, porque total... Lo que tanquea este, ¿no? Madre, lo que tanquea el gordo. Vale, van a entrar, yo creo. Ha entrado, tío. Banderas. Hay que colocarlo aquí. Caminos. Arquería. Hay que colocar la arquería, ¿eh? 100%. Una nueva, tío. Voy a ponerla aquí. Y aquí, si puedo, pongo una trampa de hielo. Si me sale, claro. A ver. Camino, tío. No puedo colocarlo ahí, ¿no? Déjalo ahí. Este sí me lo paso, yo creo. Me gustaría poder mejorar las torres de alguna forma. No se podrá mejorar. ¿No habrá algún tipo de progresión? Vale, 15 de 25. Estoy sufriendo ya, ¿eh? Vamos a poner aquí un jardín. A la del otro. Trampa de hielo. Gracias, tío. Justo lo que necesitaba. Quiero ponerla así. Vale, trampita de hielo. Gano mucho tiempo, ¿eh? Con la trampa de hielo. Gano bastante tiempo. Escudo fuera. Ese tendría que morirse y luego... ...reventar al que queda. Dios, lo que tanquea, ¿eh? Va, pero se muere. Debería morir. Sí. Vale, jugar. La X no, la X no, la X no. Va a caer la X. Uf. Bueno, no sé qué es la X. Yo voy, Dios mío. No sé qué es la X. Fortificación. Uh, gracias. Una torretita. Qué puta maravilla. Vale, ¿dónde la puedo... Hostia, claro, ¿dónde la coloco yo ahora? ¿Será aquí? Vale, más camino. A este no puedo ponerlo, es verdad. ¿No puedo venderla? Es que los gordetes estos tanquean muchísimo, tío. Van a llegar. Cien por cien. Alguno llega, ¿eh? Están dividiendo el daño. Casi, 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 casi. Vale, Arrow Tower. Perdón, ¿dónde la pongo? Es que no tengo dónde colocarla, tío. Ahora puedo colocarla aquí. Y atacaría al de hielo aquí, pero vamos. Un poco pocha esta color de esta. Voy a ponerla, porque... ¿Qué es esto, Depot? Cuando hayas entre dos torres, robas una carta bonus. O sea, estaría bien colocarla aquí, ¿sabes? Adyacente a dos torres. No hay ninguna... O sea, no hay ninguna sonda donde la pueda colocar. ¡Ah, qué pena, tío! Que sea muy rápido, ¿eh? Va, que sea morir. De hecho, deberían morir todos en esta wave. Sí. Sin miedo. Camino doble. No. Pues nada, colocar así, tío. Otro camino doble, ¿eh? Pues ya no se puede colocar. No tengo espacio ya. Bandera. Vamos a poner la bandera aquí, tío. Me faltan torres por aquí, ¿eh? Qué rápido van. ¿Esto qué es, por cierto? Esto. Y estas diferentes figuras. Y la bomba, tío. Es que hay un montón de cosas que todavía no sé. El gordo se tanquea muchísimo. ¿Y esto? Hostia, es una nueva zona de combate. Arrow Tower. Va, esto supongo que lo pondré... Voy a ponerlo abajo, ¿eh? Por favor. ¿Dónde puedo colocarla? Aquí funcionará bien. Es que aquí solo disparan dos zonas, tío. Market Square. Entres en el mercado negro. Tan pronto como esté rodeado de otras casillas. Vamos. Mira aquí. Ha salido uno, solo creo. Hostia, cuánta peña, chaval. Incoming Chris. Vale. Vale, yo creo que me lo... Bueno, es que estos dos aquí, super tanques, de delante. Igual se me escapa el gordete, ¿eh? Tanquea muchísimo el gordo, tío. El gordo escapa, fijo. Los gordos me entran todo el rato, tío. Voy a poner el mercado aquí. Mismamente, ¿sabes? Voy a poner un Fishing Hunt. ¿Dónde lo puedo poner? Que esté rodeado de agua. Aquí. Más camino. Lo puedo poner aquí. Este camino lo podemos colocar aquí. ¿Tenemos un puente? Ah, no tengo puente. Ahí arriba está controlado, fíjate. Dos tontitos. Mira, esta torre castiga, ¿eh? A los pequeñitos. Pero aquí, tío, es que se juntan los gordetes con los escudos. Ves, se juntan los gordetes con el del escudo y no veas lo complicado que se vuelve. Los gordos entran todo el rato. ¡Me cago en la puta! Ganas uno cada vez que pasas una carta o reliquia. Venga. Out of Tower. Arriba, perfecto. Eran 25 waves, ¿no? A ver si me más aguantaron que son hasta las 25. Vale, este creo que me lo puedo hacer. Este va ultra rápido, ese cabrón. Sí, este me lo hago, 100%. Creo. Vale, se muere el pequeño. Y ahora el focus al gordete, por favor. Recarga. Mierda. ¿Se escapa? No. Bien. Voy a ponerlo aquí, yo creo. Y este puedo ponerlo aquí. Aquí puedo poner otra torre y estará rodeado, ¿no? Por torres, ya. O puedo ponerlo... Vale, voy a ponerlo ahí. Una bandera. No me interesa nada. Me voy a comprar materiales. No sé qué es la bomba, ¿eh? No tengo ni putísima idea. Qué largo este camino. Vale, wave 23. Fácil arriba. No hay ninguno con escudo. Por lo cual, full focus a los gordetes, ¿no? Qué poco quitan las torres. No se pueden mejorar de ninguna forma. Creo que no. Qué pena. Si se pudieran mejorar. Matadle. Bien. Robarse una carta bonus dos veces. Las cartas contienen agua. Pueden ser saltadas gratis. Ahí está. Carta bonus inmediatamente. Incrementa la probabilidad de que los enemigos salten dinero. Remueve todas las banderas. Entras en el mercado negro. Robazos dinamitas. Mercado negro. Siempre vende lo mismo el mercado negro. Siempre vende lo mismo el puto mercado negro, tío. Arrow Tower. Vale. Quiero esto. Puedo ponerlo aquí. Incrementa el tamaño de la isla. De forma aleatoria, ¿sabes? Vale. Camino de agua. Voy a ponerlo aquí. Trampa de hielo. Aquí. No puedo. Ah, sí puedo. Nice. ¿Dinamita? Ah, mira. Ganas uno adicional por cada diez que tengas. Construye sobre... Vale. Ah, qué guapo. Tres zonas de hielo. Esta trampa de hielo es espectacular. Me lo acabo de marcar. Dale caña. Arriba. Perfecto, ¿no? Hostia, arriba pierdo, ¿eh? Hostia, arriba perdí. ¿Qué es eso? Tiene como una protección, ¿has visto? ¡Míralo! Un escudo. Qué hijo de perra. Vale, pasar. Yo creo que me lo paso, ¿eh? Cien por cien. Joder, la madre que me parió. Ahora viene la última, ¿no? O, bueno, no sé si esta es la veinticu... Bueno, esta es la veinticuatro. Quedará una más. Por aquí vienen cuatro enemigos. No tengo para... Vale, uf. Uf, bien. Menos mal que me ha venido ahí esa torre de dardos, ¿eh? No tengo pasta ya. Pero quizás este me lo pase, ¿eh? No lo sé. Muchos gordetes. Qué va, tío. Algunos se van a escapar. Son demasiados. Durísimo, ¿eh? Factory, ¿esto qué es? Gana su... Ah, vale. Pues posiblemente pierda ahora. Final wave. No tengo ya para pasar, ¿no? No sé qué es esto. Voy a utilizarlo. Espérate, ¿qué era la Factory? Cuando estás adyacente a dos pilas de agua, ganas... Vale. Una carta de camino. Puedo ponerla aquí. Esta misma, ¿no? Voy a perder. O sea, querría bien, pero ya contra estas no puedo defenderme. Bueno, no hay gordetes. Yo creo que me lo paso, ¿eh? Solo quedan esos tres tontitos. Nada, me lo paso 100%, ¿eh? Muere ese, muere este. Perfecto. Solo queda uno. Full focus. Ah, hemos ganado. Me lo he pasado con dos de vida, chaval. Demo completada. Vale. Diez nuevos elementos desbloqueados. Quarry. Spike trap. Qué guapo, tío. Ganas dos cada vez que un... 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 Un suelejo destruido. Juega con tu vida. Las trapas de pinchos duran más. Dice... De forma aleatoria. De forma aleatoria se va a parecer una torre cañón. Un... Una de esta de pesca. Una... Una cantera. Reliquia. Ocho. Ocho dineros. Hay una trampa de pinchos aleatoria. Qué bien, tío. Eh, bastante guapos este juego, ¿no? Isla de flechas. Está muy, muy chulo. Es un concepto bastante minimalista. Pero muy bonito y muy, muy eficiente. Me encanta, tío. Espero que os haya gustado a vosotros también. Recordad que en la descripción tienes todo. Vale. Tienes enlaces de Steam. Tienes mi canal secundario, que ya me has empezado a subir contenido. Eh, mi Twitch, redes sociales, todo. Gente, déjate un like, por favor, que es gratis. No cuesta nada. Nos vemos. Chao. 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 Chao.